Regresamos con ustedes aquí a Red Informativa cuando son ya las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a más, en esta mañana nos acompaña el titular del Registro Federal de Electores, Bucal precisamente, Moisés Mateo Esbrilla, Andriazi. Pues vamos a platicar con él. Antes que nada, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Pues ya, ya. Un poquito para que finalice el plazo, ¿no? Pues sí, efectivamente el próximo viernes 15 de enero concluye el plazo para que la ciudadanía acuda a actualizar su credencial o hacer el trámite que requiera de su credencial, si la extravió, si se cambió de domicilio, incluso para aquellos que por algún motivo hay que reincorporarlos al padrón electoral por haber sido suspendidos en sus derechos. Y los jóvenes, los jóvenes que somos reiterativos con ellos, todavía tienen hasta el 15 de enero, a todos aquellos que tengan 17 y vayan a cumplir los 18 a más tardar el día de la elección, domingo 5 de junio de este año. Imagino que en estos últimos días pues la demanda va a ser bastante fuerte, ¿no? Sí, fíjese, licenciado, que afortunadamente en ese periodo vacacional que nosotros estuvimos afortunadamente elaborando hubo una buena respuesta. La semana que acaba de concluir, en 1.235 trámites efectivos. Consideramos que esta semana va a ser pesadísima. Nosotros acudimos con ustedes porque pues finalmente tenemos la responsabilidad de que la ciudadanía sepa que el plazo termina, independientemente que ya también estamos viendo que nos va a ser casi imposible atender a todos, ¿no? Porque pues nos esperamos hasta el último momento, pero bueno, nuestra responsabilidad institucional es esa, informar, informar, que sepa la ciudadanía que había un plazo. Por eso ahora sí, invitarlos que se acerquen al módulo que tengan más cerca de su domicilio, ¿no? Y pues que hagan el intento en el módulo. Ya no hay citas. Desde la semana pasada se terminaron, ya está hasta el 15 de enero desde la semana pasada. Ya no había forma de hacer cita programada porque pues bueno, la ciudadanía se abocó. Aunque no nos lo han hecho oficial, sabemos que por norma tenemos que cerrar el 15 a las 12 de la… 11.59. Aunque esté la cola. Mire, esperemos que haya afluencia. Si fuera el caso, pues vamos a resolverlo, vamos a buscar la manera de resolverlo. Tenemos por ahí un procedimiento que le llamamos trámite programado. Pero bueno, esperemos que cerremos bien a las 12 de la noche, 11.59 de la noche del 15 de enero. Y bueno, ¿qué va a pasar después de eso? Pues que sí, vamos a seguir trabajando. La institución es permanente, sus actividades son permanentes. Pero que todos aquellos que tramiten su credencial, pues ya esta les va a ser entregada después del proceso electoral. Sí, después del… un día después, ¿no? Así ya después. El trámite se hace, pero se inicia a generar la credencial al otro día, lunes 6 de junio. Entonces sí son varios meses, ¿no? Los que van a estar sin el documento. Sí, sí. Y es importante. Y que más es necesario. Claro, claro, es un documento importantísimo. Que no la dejen ahí, que acudan. Ellos todavía tienen un plazo mayor, hasta el primero de marzo. De marzo. Primero de marzo. Para recoger su credencial. Para recoger su credencial. Los que sí ya se les está terminando plazo, que también es el primero de marzo, es los que tramitaron en el año 2014. Y que si no las recogen a más tardar el primero de marzo, cerrando las puertas del módulo el primero de marzo, iniciamos con la inhabilitación de la credencial, su corte respectivo sobre la fotografía y darlo de baja del padrón electoral. Entonces la invitación es a la ciudadanía. Venimos a informar los 15 de marzo, fecha límite. Los esperamos con todo gusto. Vamos a hacer todo lo posible por atenderlos. Pero bueno, la ciudadanía ahorita ya se abocó a los módulos. ¿Qué rezago trae? Pues mire, en el caso de la que tiene terminación 15, pues estamos hablando de 21 mil, ¿no? Con corte al 30 de... Con corte al 30 de... Ciudadanos que no han ido a recoger su credencial. Que no han ido a tramitar. Pese. A tramitar. A tramitarla. Sí. Afortunadamente la institución acordó que sí se utilice en el proceso electoral, porque son muchos. Sí, son muchos. Lo que sí, pues como identificación, lo podemos observar. Yo creo que la propia ciudadanía, cuando tenemos la oportunidad de ir al banco, pues vemos que nos están ayudando las instituciones bancarias y les están diciendo a tu credencial ya no es vigente. Ya no es vigente. Sí, entonces, pero para votar. Sí. En cuanto a que no han recogido y que se van a hacer canceladas, hablamos aproximadamente de 120 trámites. 120 credenciales. ¿Es mínimo, no? En este momento, dos visitas personalizadas. Una se lleva la primera visita. El segundo momento es publicación en estrados. En los módulos de atención ciudadana, usted puede ver una lista pegada de aquellos que no han acudido a recoger su credencial. Porque luego tú conoces a Pedro Hernández y, ah, Pedro, mira, ahí estás anotadito. Y ahorita a partir del 16 de enero, seguimos con el tercer momento. Vamos a ir a su domicilio. Pero es tan fácil, licenciado, como que si están trabajando en otro lado y no han podido acudir a recogerla, porque no tienen el tiempo o los recursos, pueden hacer el trámite allá, donde estén. O el domicilio de donde ellos viven. ¿Y qué efecto tiene esto? Que la credencial finalmente se va a retirar por un movimiento posterior, pero el registro sigue permaneciendo en el padrón, que es lo importante. Y finalmente va a tener el tiempo de recoger su credencial. La invitación a todos esos ciudadanos que estén en este caso, pues que acudan. Que acudan a recoger su credencial o a hacer su trámite donde estén. Es mínimo, ¿no? Sí, y además no son todos los estados los que tienen proceso electoral. Entonces, en algunos otros estados van a tener la oportunidad de seguir tramitando sus credenciales. ¿Se va a aumentar el horario en estos últimos días? Pues no, le digo de aquí, de hoy lunes al jueves, pues vamos a seguir trabajando de 8 a 3 de la tarde. Yo espero que en estos días nos notifiquen de manera oficial que el plazo para el viernes es hasta las 12 de la noche, no nos han dicho nada todavía oficialmente, pero sabemos que así normalmente así es. Y bueno, también a las comunidades, el día de hoy iniciamos en Arroyo Metate. Bueno, empezamos el día de ayer, domingo 10. El módulo. Sí, el que anda visitando. Y toda esta semana va a estar dedicada al municipio de Loma Bonita. Hoy y mañana Arroyo Metate y miércoles, jueves y viernes 15 en la cabecera municipal. Entonces, los que puedan acudir ahí, pues que acudan de cualquier parte que esté, que acudan. Y los que vean, pues sabemos que Loma Bonita es uno de los municipios grandes del distrito, por lo tanto la afluencia es grande también. Y pues los que tengan la oportunidad de visitarnos aquí en Tuxtepeda, adelante. Pues ahí está hecha la invitación, así que no hay ningún argumento, ninguna excusa. Pues señor, que quisiéramos atender a todo lo posible. Que el mexicano quisiera que le llevan la credencial hasta su casa. Pues bueno, hay cosas que tenemos que cambiar los hábitos. Sí, señor. Le agradezco mucho, votador. Gracias a ustedes, señor. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a una pausa, regresamos después con más.